Chisme caliente, chisme caliente, para que goce la gente. Hola mis chismosos y chismosas, ¿cómo están? Oigan, fíjense que me encontré este video en TikTok y causó controversia por la situación que se ve, que se ve en el video. Pero hubo una persona que opinó sobre el video, pero opinó conforme a lo que vio, no al contexto que después tuvo que salir a dar la chica, porque las personas se quedaron con una idea errónea viendo solo el video. Quiero que vean el video y que saquen una conclusión, después les voy a dar el contexto. Vamos al video. A ver, estoy aquí con el carrito, con la niña, y aquí nadie se quiere bajar. Y aquí hay un cartel donde claramente hay prioridad de los carros. Pero ha llegado, la urna, el ascensor ya estaba cerrado. No, 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 estaba abierto, estoy aquí, perdón. Yo quiero comer. Bueno, lo que se alcanza a ver en el video es que la chica trae una carriola y les pidió a las personas que estaban en el ascensor que le permitieran a ella subirse a la... Y en el cartel que muestra dice que tienen prioridad las personas que llevan carriolas y personas de la tercera edad. Entonces, por eso decían, pero es que ahí adentro ya hay unas personas de la tercera edad. Entonces, ella tampoco está respetando eso. Pero, en el contexto, ella platica que cuando ella llegó solamente estaban los jóvenes que se ven al fondo. A ellos les estaba pidiendo que se salieran porque no cabían. Y es en una plaza comercial en donde existen escaleras eléctricas que bien pueden utilizar esas personas, esos jóvenes pueden utilizar las escaleras eléctricas y dejarle el elevador a las personas que andan con carriolas porque obviamente está prohibido utilizar las escaleras eléctricas. Entonces, dice que cuando le estaba pidiendo a ellos, llegan las personas de la tercera edad y pues como no se subió ella, pues se subieron ellos. Entonces, dice, tampoco respetaron el que yo estaba esperando mi lugar. Ellos se pasaron. Pues sí, al ver que ella no se subía, pues ellos se subieron. Bueno, fácil hubiera sido que dijera, bueno, está bien, ya, váyanse y yo me espero. Pero ahí está el detalle que nos falta educación. O sea, a los jóvenes por no quererse bajar desde un principio, que bien pueden utilizar las escaleras eléctricas, tampoco van a caminar, les da flojera bajar, todo quieren peladito en la boca. Y los señores de la tercera edad, por eso ya dice, la señora dijo, es que cuando nosotros llegamos la puerta ya estaba cerrada. O sea, que supuestamente se abrió y entraron ellos y dice, ya no es cierto. Yo estaba aquí esperando. Yo estaba aquí esperando y ellos tenían que esperar a que yo subiera. Entonces, esta mujer, la que comenta, la que hace el comentario del video, dice que ella se está aprovechando de la condición de su hija porque aquí dice que tiene una hija que venía del hospital y que su niña tiene síndrome de Down. Entonces, dice que hay muchas personas que se aprovechan de la condición de sus hijos para aprovecharse. O sea, de que, ay, no, es que mi hijo tiene y no nos dan prioridad y que eso que lo trajo. Pero ella en ningún momento mencionó que su hija tenía síndrome. Lo menciona aquí en el video, aquí en el video, en la edición. Pero a ellos nada más dice, estoy aquí con mi niña. No dijo, estoy aquí con mi niña con síndrome de Down y no me dejan entrar. En ningún momento lo dijo de esa manera. Y esta señora dijo, es que muchas personas que se aprovechan de su condición, de la condición de sus hijos y ellas son siempre las víctimas y que esto y que el otro. Y la verdad, yo ya había visto videos de esta señora y muchas veces opina sin conocer el contexto. O sea, opina por lo que ve y ahí se queda, no investiga. Les voy a poner un poquito de lo que esta persona dice para que entiendan lo que les estoy explicando. ...educar en el respeto y la inclusión. Pero eso no quiere decir aguantar a bus. La mamá de una nena con un año de edad y con síndrome de Down trae a su hijita en una carreola. Entonces la madre detiene el elevador y le dice a esas personas que se tienen que bajar porque ella va con su hijita con síndrome de Down en un carrito. Tienen que darle prioridad a ella y a su hijita porque su hijita es una persona con síndrome de Down. O sea, la señora se inventó una telenovela en su mente porque en ningún momento en el video se ve que la chica mencione todo esto que ella está diciendo. Que lo haya escrito aquí no quiere decir que ella lo haya mencionado. Ella en ningún momento mencionó eso. Entonces si de por sí la gente ya estaba viendo mal el video y ella viene a opinar sobre esta situación y a decir todo esto no, pues la gente se le fue encima a la muchacha. De hecho, estos cortitos que les estoy pasando es de un video de ella misma, de la chica explicando la situación y aún así la gente está diciendo ay no, que nosotros apoyamos a esta mujer que por cierto ya le tomaron la cuenta. O sea, si ustedes, si creen que ella tiene siempre la razón ¿por qué le toman la cuenta? ¿por qué le tomó la cuenta TikTok? La muchacha comenta que venían de estar todo el día en el hospital y que se le hace más cómodo que la niña descanse le hicieron estudios y demás llevarla acostada a tener que llevarla en brazos todo el tiempo o sea, después de estar en el hospital con estudios y todo eso y tener que traerla en brazos es cansado tanto para la niña como para la mamá y qué más práctico que traerle una carriola acostadita que descanse, ¿no? O sea, ahora hay personas que sí son ¿para qué lo vamos a desanegar, verdad? que son flojas a veces hasta ya los niños están bien grandotes que ya pueden caminar y los traen en carriolas pero y o sea, no lo sabe todo el mundo, ¿verdad? a lo mejor también son niños que tienen problemas por algo los traen en las carriolas no importa ese detalle si la gente quiere o no traer carriolas hay que aprender a respetar si el elevador es para personas que no pueden utilizar las escaleras eléctricas denle lugar a esas personas o sea, a las personas de la tercera edad a las personas que traen carriolas a los que traen muletas o sea, denle la prioridad o sea, los que estaban al fondo eran unos jóvenes y a ellos son los que le estaba pidiendo que le permitieran entrar con la carriola y después ya llegaron los las personas de la tercera edad es muy triste que usemos la discapacidad de nuestros hijos para provocar lástima o beneficios o ventajas o para pasar por encima de los derechos de los o sea, la señora simplemente sacó todo de contexto a como ella lo entendió ella lo dijo y como tiene muchísimos seguidores o tenía porque ya le quitaron la cuenta este dejó peor de lo que ya estaba la muchacha porque pues muchos dirán pero para qué te peleas o sea, pues ya déjalos que se vayan y ahorita que vuelva a subir el elevador te vas ya pero no es eso o sea, es tratar de que la gente sea consciente sea tenga el niño un problema una discapacidad lo que sea o no simplemente porque los papás quieren traer carriolas por comodidad respeten eso o sea, el elevador es para las personas que aquí está señalado el cartel los demás personas que pueden utilizar las escaleras eléctricas que tampoco se van a cansar utilicen las escaleras eléctricas no se trata de de que si la bebé tiene o no una discapacidad es sentido común es respeto educación o sea hasta los viejitos se pusieron en un plan altanero pero bueno ahí les dejo el chismecito para que lo comenten ustedes qué opinan de toda esta situación posicionado en un plan altanero